Hola angelitos, bienvenidos a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a revisar ahora es un mensaje de esperanza para Libra, un mensaje que los guías Los Ángeles nos quieran dar, un mensaje que nos ayude tal vez a saber cómo se van a estar desenvolviendo las cosas, cómo se nos va a arreglar tal vez la vida, si se va a recibir algún tipo de mensaje o de ayuda. Así es que las cartas lo primero que ya me están diciendo es que efectivamente vamos a vencer a un enemigo, vamos a vencer a una persona que tal vez nos quiera hacer daño o aprovecharse de nosotros. Ah, me estaba olvidando como siempre, si te gusta este tipo de vídeos, acuérdate de darme like ahí donde veas este vídeo, en Youtube, en Facebook, en Instagram, tienes aquí, no, aquí, ahí, mis redes sociales para que puedas en todo momento darme tu like y así los motores de búsqueda te van a seguir presentando todos mis vídeos. Así es que este mes llega la gran y ansiada, me dice, lo que tanto estabas esperando, esperando la confirmación de estar ganando, de estar, me dice, como se llama, haciendo conocer tal vez, ese daño que alguna persona te puede estar haciendo o, en su defecto, ganar a esa persona que te ha estado haciendo daño. Las cartas me muestran que tal vez alguien se ha estado aprovechando de ti, que alguien de alguna forma estaba robando algo que era tuyo, aprovechándose de tu fama, de tus cosas, de tu dinero, de ti, de alguna forma, y estabas como esperando que esto retornara a tus manos, esperando justicia, esperando que todo se estuviera encarrilando. Las cartas lo que me dicen es que sí que se va a estar encarrilando. Vamos a decir que es como la justicia viene hacia tu vida, la justicia viene hacia ti y vas a estar teniendo justamente esa información, esa conversación, ese tal vez ese mensaje de decirte no te preocupes, has vencido, has salido adelante de esta persona. Me sale, me sale en genérico, me sale como una mujer que te ha traicionado y esta mujer que te traiciona la vas a poder pillar con las manos en la masa. De alguna forma hay un retorno de lo que era tuyo a tus manos. Hay un retorno de lo tuyo hacia ti. De alguna forma puedes pillar a esta persona que te hace algún daño o que te quiere hacer algún daño. De cierto modo hasta podrías haber pensado que esta persona era tu amiga. Esta persona puede haberse encontrado en un círculo de tu empresa, de tu casa, de tu hogar, un círculo muy cercano al tuyo. Y esta persona se ha estado aprovechando de ti, te ha robado de alguna forma algo que te correspondía o se ha tratado de aprovechar de tu trabajo, aprovechar de la información que tenías. Y de alguna forma esta información, este aprovechamiento, esto que te haya quitado de alguna forma regresa a ti como un perro fiel. ¿Ves? O sea, lo tuyo regresa a ti como un imán. Y esto va a ser esa buena noticia, ese mensaje de esperanza que es para ti. Así es que este mes hay un retorno, hay un saber quién es esa persona, haberle pillado tal vez o simplemente alejarla de tu vida. Pero que haya un retorno hacia ti de aquello que se te quitó, de aquello que se te hizo daño. Hay un restablecimiento para ti. ¿Vale? Libra, me gusta mucho hacerte esta lectura, sobre todo el signo de la justicia va a obtener justicia. Y esto es lo más valedero. Un besito muy gordito, pasa un bonito mes, nos vemos pronto. Bye, bye.